Tiene la palabra el diputado Luis Di Giacomo. ¿Tiene el diputado por ahí? Hola, hola. Sí, ¿me escucha? Hola. Sí, ahora sí. Estábamos con un problema de señal. Supongo que en este momento me está escuchando. Hola. Sí, lo escucho, diputado. Bien. Bueno, señor presidente, nosotros también reafirmamos esta situación que hemos escuchado con los diputados preopinantes respecto del impacto económico que está teniendo la pandemia en todo el mundo y, por supuesto, también en nuestro país. El INDEC justamente estimó una caída interanual del PIB para el mes de abril que es histórica, ¿no? De un 26.4% respecto al mismo mes del año 2019. Esto, digamos, quiero marcarlo porque queremos señalar que nosotros consideramos que toda esta problemática económica tiene que ver justamente con la pandemia y no con la cuarentena. Porque, en todo caso, la cuarentena tiene que ver con las políticas de salud que se han registrado y con las cuales estamos muy de acuerdo para combatir a la pandemia, para defendernos justamente de esta pandemia. Y vamos a señalar los debidos porcentajes que marcan que justamente, incluso en otros países del mundo, que tomaron medidas completamente diferentes, han tenido un caído, una caída, un registro de caídas de la economía que han sido iguales o peores que lo de la Argentina, tanto países desarrollados como subdesarrollados. Y si tomamos, por ejemplo, lo que significa la caída en la producción industrial, que han sido muy fuertes en todo el mundo, y nos fijamos que, así como en Argentina la industria manufacturera cayó en un 26%, en Brasil lo hizo en un 23%, en México en un 37%, en Alemania en un 28,9%, en España un 30%, en Francia un 29%, y así si vamos recorriendo los distintos países que han sido afectados, nos damos cuenta que más allá de las medidas que pudiesen haber tomado respecto de cuarentenas largas o cortas, la pandemia es la que está causando este desastre. Una pandemia que en la Argentina debe unirse a la situación de emergencia que ya veníamos viviendo, porque también es cierto que los meses de enero y febrero del 2020 venían marcando una caída del PBI, y de un arrastre que venía desde los productos de la actuación económica de la gestión anterior. Para ir desde lo global a lo particular y venir a mi tierra rionegrina, le tengo que decir que en nuestra provincia justamente hay economías regionales particularmente afectadas por esta pandemia, como es la del turismo, que afecta a todo lo que es la región turística, a todo lo que es la región de la Comarca Andina, como nuestra región atlántica, y allí tenemos consecuencias realmente pavorosas para toda la economía, en especial para la inmensa cantidad de pequeñas y medianas empresas que hoy se ven afectadas por este problema. Junto con todo esto, evidentemente hubo una caída en la recaudación impositiva. Esto también ha sido detallado, no voy a ir en números porque no me parece que sea importante volver a remarcarlo. Es importante para nosotros que a través de esta ley se pueda mantener la mayor cantidad de empresas posibles dentro de la formalidad, porque la pérdida de la formalidad, el cierre de las empresas, nos lleva en todo caso a una economía que más allá de la informalidad significa menos recaudación y significa pérdida de los puestos de trabajo. Queremos destacar, señor presidente, que es muy importante para nosotros que el oficialismo haya tomado nota de los reclamos que se hicieron respecto de también ver cómo premiar a los contribuyentes cumplidores, ¿no es cierto?, junto con esta norma. Y finalmente, me parece muy importante que se haya quitado esa parte donde se decía que el Ejecutivo podía, digamos, en el proyecto original, prorrogar la vigencia de la ampliación. Nos parece que de esa manera se está expresando un respecto por lo que significa la actividad y lo que debe decidir desde nuestro poder legislativo. Por todos estos motivos es que vamos a acompañar desde nuestro bloque a esta ley tan necesaria e importante. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.